Estamos de tapas, esta vez en el Candilejas y Edu es el encargado de contarnos cuáles son las tapas que participan para que ustedes vengan aquí, se acerquen y las prueben. Muy buenas Edu. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito, porque tienen unos nombres curiosos. Pues la tapa caliente se llama Merlin y la tapa fría se llama Chaplin. Merlin y Chaplin un poquito en honor, imagino, a Candilejas, ¿no? Así es. Bueno, hablemos en este caso, si te parece, de Merlin. La tenemos aquí y creo, si no me equivoco, que es la tapa caliente. Cuéntanos un poquito los ingredientes que lleva. Pues es un pastel de calabacín relleno de una bechamel de pimientos con una salsa de langostinos y jabón crujiente por encima. Qué rico. Creo que también lleva, si no me equivoco, te voy a ayudar un poquito de brandy en esa salsa de langostinos al ajillo, ¿no? Emulsionado con aceite de oliva y ese toque que le da el jamón crujiente, ¿no? Ese era el truco, ese era el truco. Aunque se lo podemos contar de muchas maneras a nuestros espectadores, Edu, pero lo mejor de todo es que vengan y la prueben. Y el sabor en boca, eso ya es otra historia, ¿no? Es diferente, es un sabor marinado y en contraste con el vino, esperemos que guste. Oye, ¿cuál es el vino que habéis elegido para estas tapas? Porque luego hablaremos de la fría, pero hablamos un poquito del vino. Es un vino tempranillo del 2012, de bodega Sacón, suave en boca y creemos que es idóneo para combinarle con estas tapas. Seguro que sí, y si no, vengan ustedes, pruébenlo y así pueden decirnos qué les parece. Ahora pasamos hasta Chaplin, que ya simplemente con mirarla, Edu, a mí por lo menos me da alegría y vida con tanto colorido. Cuéntanos cuáles son los ingredientes que habéis elegido para Chaplin, esta tapa fría. No sé si me sé todos. Yo te ayudaré. Es un vaso multicolor de frutas y verduras. Brotes verdes. Brotes verdes. Tiene salmón, tiene bonito, tiene melocotón, tiene fresas y una salsa de vinagre con sésamo. Y creo que también lleva un poquito de miel y ese caviar de pistachos que le da el toque con los frutos rojos que podemos ver arriba, ya lo podrán ver ustedes, en esa tapita fría que vamos, está llamando a la primavera y verano hasta que nos acerquemos aquí, porque con estos días buenos que nos están haciendo, Edu, ¿a todo el mundo nos apetece una tapita así tan fresquita? Esperemos. Es una tapa que hay que fusionarla desde abajo, con el tenedor para arriba y coger todos los sabores. Esta tapa es un poquito tierra y mar, ¿no?, por esos productos que habéis elegido. Era otro nombre a tomar en cuenta, tierra y mar, pero nos parecía más conveniente poner el nombre con la casa. Y quizás tierra y mar ya la han elegido en varias, en otras ocasiones, ¿no?, de certámenes de tapas y así como más original, ¿no? Uno no sabe que se va a encontrar cuando dice Chaplin, un Chaplin o una Merlin, ¿no? Se van a quedar en fría y caliente, pero a nosotros no nos gustaba más un Chaplin de Merlin. Pues yo, si te parece, Edu, voy a reivindicar desde aquí que quien se acerque hasta el Candilejas venga y pida, por favor, esa Merlin y esa Chaplin. Así que aquí les esperan y vengan a probarlas. Chaplin de Merlin 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 Gracias por ver el video.